Continuamos a esta hora, es gusto saludar a toda la gente también que va para su casita, la gente que va al trabajo también y también la gente que va, que se yo, salió a comprar algo al centro, a su ciudad o fue para el campo y nos va escuchando a través de la radio, en la 96.9 FM, en Radio del Maipo, en el rinconcito mexicano, por la mañana nos escucha en Despertando con Ranchera y también en María Pinto nos escucha en el Gran Musical Ranchero. Y aquí en la Música Ranchera, en el canal de la Música Ranchera, nos escucha aquí en el TV Cable, recordar a la gente que se puede contactar con nosotros si quiere que pasemos alguna canción, algún video o la música que a usted le gusta, al más 569-9305-3920. Oiga, en estos días, por estos días, estamos grabando audios para vender empanadas, usted vende empanadas, llámenos ya al más 569-9305-3920, estamos grabando audios para vender empanadas ricas, chiquitiquetis, chiquitiquetis, ¿cómo te venís? ¿cómo la vendís? Así que, llámenos ya, estará listo en 20 minutos, un audio publicitario, un spot publicitario, lo que usted quiera. Ahora, si quiere poner un aviso acá en el canal, en la radio también quiere poner un aviso para vender su empanada, porque usted va a vender por mayor o va a estar vendiendo a quien quiera en alguna casa, algún sector, es momento de que tire para arriba su pyme. Así que, llámenos ya, si usted va a vender empanadas en algún sector, en alguna parte, en su casa, llámenos ya para que salga el aviso por la radio, por la tele, por internet, por todos lados. Así que, nos llama, mire, va a salir la radio online por la 96.9 FM, va a salir en Radio María Pinto, la 106.1 FM, en el canal de TV Cable, va a salir también en nuestro canal online, la www.musicarranchera.cl, y en nuestra radio online, www.musicarranchera.cl, y también va a salir en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en TikTok, en YouTube, y también en Twitter, que es mejor. En Instagram, ya lo dijimos, sí, lo dijimos, así que está, va a salir en muchos lugares, miles de personas se van a ver, se van a dar por enterado de que usted está vendiendo ricas empanadas. Así que pida su audio para vender empanadas y publique con nosotros, así que publique con nosotros su emprendimiento. Vamos a las canciones, sigue la música, las rancheras, por supuesto, y un saludo cariñoso a toda la gente que nos escucha y que nos ve en esta transmisión completamente en direct.